La buena racha de los atletas kenianos continúa en las carreras que se llevan a cabo en esta ciudad con distancia de 10 kilómetros. Y ahora fue Alfred Cherov quien se quedó con la primera posición en la segunda edición de la carrera San Francisco. Desde las 8 de la mañana las calles del Cuesillo se colmaron de corredores para disputar la competencia que consistió en dos circuitos de 5 kilómetros por algunas de las avenidas más importantes de la ciudad. Esta competencia tiene la pinta de ser mucho más añeja debido a la gran participación de los colonos quienes desde muy temprano salieron de sus casas para apoyar a todos los competidores locales tomando como principal estandarte a los hermanos. Es un maratón, siempre sientes el cansancio, la amarrada de las piernas y ahorita esta carrera fue muy rápida, la segunda vuelta fue un dejanado fuerte. Entonces ahí se notó que sí me hizo falta el jalón, me hizo falta más velocidad. ¿Qué es lo que viene, Wilberto? Pues ahorita como te decía, correr por las carreras de 10 kilómetros agarramos a mucha velocidad y ponernos a entrenar juntos y seguir trabajando fuerte los dos. Wilberto, ¿cuál puede ser la clave para ganarle a los kenianos? Porque las últimas carreras han venido ganando ellos. Pues mira, la clave para esto es trabajar más fuerte que ellos. Y luego aparte de eso, son corredores especialistas en 10 kilómetros. Como tú sabes, nosotros brincamos de 5 a 10 a medio maratón. Ellos se especializan en puros 5 y 10 kilómetros y medio. En maratón, pues este corredor que ganó ahorita, que han ganado varias, pues en maratón no han corrido nunca maratón. Y pues esa es la diferencia de nosotros a ellos, que ellos se especializan a puros 10 a pura velocidad. ¿Cómo está la respuesta de la gente que vino a ver la carrera? No, pues bien padre, la mala verdad. El segundo evento y la mala verdad, todo un éxito. La gente respondió al llamado del pueblo de aquí, de la localidad y todo. Y aquí estuvimos para ponerle sabor a la competencia y pues ganar algo de dividendos para seguirnos preparando. Te has llevado maratón León. Participas en esta carrera de 10 kilómetros puntos. ¿Sentiste cuarto lugar? Mira, es súper bueno cuarto lugar porque, como dice Wilberto, tuvimos un cansancio de maratón. De hecho, tenemos casi 10 días de no entrenar, de nuevo descanso, para recuperación. Y un cuarto lugar aquí, el nivel que hubo, o sea, estuvo súper súper bien. Después del maratón, decían, Wilberto, que la clave es agarrar un poco más de velocidad con estas carreras de corta distancia. Exactamente. Tenemos pensado ir a correr el maratón del Pacífico, buscar la marca, mejorar la marca, para poder ir al selectivo para los Juegos Panamericanos. Vamos a ir al Pacífico, poner el maratón. Y ahorita vamos a correr dos, tres, tres días en el máximo de aquí al 5 de diciembre. ¿La respuesta de esta carrera del público? La respuesta del público fue perfecta. Todo el mundo estuvo con nosotros, con los Vargas. Y todos los que escuchábamos que Vargas y Vargas y Vargas son los que nos animan a nosotros más para echarle más ganas. ¿Te anima ya que la gente te señale, Daniel, después de lo conseguido en el maratón? Mira, gracias a Dios, ya logré tener nombre. Y ahora sí, ya soy Daniel Vargas, ya no soy el hermano menor de Wilberto, como me conocían. Este, ya gracias a Dios, la gente se reconoce, bueno, dice por ahí el dicho, tú encárgate de hacer bien el trabajo, pero además gente te encargará de reconocerlo. Y es lo que hemos hecho.